¿Qué es una zoonosis? Te lo explico en un minuto. Aunque el hombre está acostumbrado a convivir y domesticar animales desde la época del neolítico, estos siempre han sido portadores de diferentes enfermedades que se pueden transmitir al humano. La zoonosis es el contagio de infecciones y enfermedades entre animales y humanos. Algunas, como la malaria o el virus del Nilo, son transmitidas por la picadura de mosquitos, y aunque una de las más comunes es la rabia, no todas son contagiadas por la mordida de animales o siquiera por convivir directamente con ellos. Muchas se transmiten a partir del consumo de su carne, huevos o productos derivados, o bien de nuestras queridas mascotas, las cuales viven en contacto con virus, bacterias y parásitos con los que el ser humano no interactúa tan frecuentemente, y no tienen miedo en compartirlas con nosotros con esos hábitos de higiene tan refinados como los que tienen nuestros perros. Diferentes análisis científicos indican que el SARS-CoV-19 es una zoonosis que fue transmitida al ser humano por murciélagos y pangolines. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.